hola buenos días bienvenido a tu práctica de yoga hoy vamos a empezar al inicio de la esterilla con las piernas separadas a la anchura de las caderas abre las palmas para adelante cierra los ojos e inhala aquí exhala profundo por la nariz inhala eleva los brazos mira hacia arriba exhala relaja las manos inhala eleva eleva los talones y ponte de puntitas exhala baja una vez más inhala eleva brazos y talones exhala baja doble las rodillas eleva brazos utkatasana exhala baja uttanasana y a la media altura y exhala utkatasana inhala eleva los brazos eleva talones exhala utkatasana inhala aquí exhala uttanasana inhala media altura exhala utkatasana una última ronda una última ronda inhala eleva todo hacia arriba eleva talones mira entre tus manos exhala utkatasana en postura de la fiera utt significa fiera quédate aquí inhala exhala uttanasana inhala media altura exhala uttanasana 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 derecha al suelo, eleva los brazos, Anjaneyasana, exhala, manos a la esterilla, pierna izquierda hacia detrás, dobla rodillas, pecho y barbilla, inhala, cobra, exhala, baja, lleva las manos hacia adelante y al inhalar eleva las piernas y eleva los brazos, exhala, manos debajo de hombros, deditos a la esterilla, caderas hacia detrás, perro boca abajo, respira aquí. Inhala, pierna derecha entre las manos, rodilla izquierda al suelo, eleva los brazos, exhala, manos a la esterilla, pierna izquierda hacia adelante, Uttanasana, inhala, eleva los brazos, sube, Uttpahastasana, exhala, manos al pecho, Tadasana, otra ronda, inhala, eleva los brazos, mira hacia arriba, exhala, manos a la tierra, Uttanasana, inhala, media altura, pierna izquierda hacia detrás, rodilla al suelo, eleva brazos, exhala, manos a la esterilla, pierna derecha hacia detrás, bajamos, rodillas, pecho y barbilla, inhala, abre pecho en cobra, exhala, perro boca abajo. Dos respiraciones. Inhala, pierna izquierda entre las manos, rodilla derecha al suelo, eleva, Anjaneyasana. Exhala, manos hacia adelante, pie hacia adelante, Uttanasana. Inhala, eleva los brazos, crece, Uttpahastasana, exhala, manos al pecho y a los lados, Tadasana. Toma una gran inhalación aquí y exhala. Lleva la pierna derecha hacia detrás, deditos miran hacia el lado largo de la esterilla y encontramos pies de prasarita. Inhala, abre pecho y exhala, baja. Inhala, media altura. Exhala, baja. Inhala, baja. Inhala, media altura. Lleva la mano izquierda al centro, eleva la mano derecha. Exhala, baja. Mano derecha al centro, inhala, eleva la izquierda. Inhala, baja. Exhala, baja. Una vez más, mano izquierda al centro o vamos a buscar el tobillo contrario. Inhala, eleva la mano derecha. Exhala, baja al centro. Busca con la mano derecha el tobillo contrario. O déjala en el centro y eleva el brazo izquierdo. Exhala, baja. Inhala, media altura. Exhala, prasarita. Coronilla hacia la tierra. Palmas de las manos. Tocas la esterilla y encuentra prasarita padottanasana. Deja que tus isquiones se alarguen y el peso se distribuya uniformemente en la planta de tus pies. Inhala, media altura. Exhala, manos a las caderas. Inhala, eleva. Lleva el pie derecho hacia adelante. Encuentra a Tadasana. Lleva las manos al pecho. Cierra los ojos. Y encuentra un segundo. Una respiración para mostrar gratitud hacia ti. Y hacia estos cinco minutos, seis, siete minutos que te acabas de dedicar. Lleva las manos al espacio entre las cejas. El tercer ojo, centro de intuición. Y exhala, namaste.